Miren que bonito pájaro el que anda aquí Que precioso pájaro, un tucán Lástima que no se ve bien Que precioso Ya me perdió Ahí está Ah, dos ándame Dos son, dos son Que preciosos Lástima que en el lugar La zona de la esquina La zona de la esquina El baño 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 ¡Gracias! 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 Y bueno familia, como ustedes pudieron observar, ese lindo pajarito que nos visitó en unos días hace poquito, fue pues la verdad un ave que no se encuentra aquí en la zona costera, más aquí en el oriente de El Salvador, no hay verdad, no existe ese pajarito, una bendición poder haberlo visto. Y que nos haya visitado, así nosotros hemos compartido con todos ustedes de una ave muy exótica, muy bonita verdad, que pues se dejó ver aquí en el occidente de El Salvador, así que les agradecemos mucho verdad, a todo el apoyo que nos brindan, saluditos, bendiciones y como familia compartimos este video con todos ustedes para que vean que somos parte verdad, todos un equipo en general, todos nuestros queridos suscriptores que nos ven, saluditos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!